En el día de hoy dejó sus puertas abiertas para los medios de comunicación y así realizar un recorrido el Centro de Convenciones y Cultural Dominicana Utesa, un lugar que fue fundado para contribuir a través de los ejes educativos, artísticos, al desarrollo y a la expansión de la provincia de Santiago y el país. En esta actividad, el señor Príamo Rodríguez, canciller de la Corporación Utesa, tuvo las palabras centrales. A un recorrido, porque el día de la inauguración no se pueden ver los detalles, etcétera, pero hemos trabajado 10 años día a día en esta construcción para hacer lo que hemos hecho. Entonces yo pienso que ustedes van a valorar si vale la pena lo que hemos hecho. Para Santiago, porque esta es una obra demasiado costosa, nunca se va a sacar el costo. Lo que queremos es cubrir el costo de mantenimiento, que más o menos está entre 2 millones a 3 millones de pesos, el costo de mantenimiento mensual. Porque esto es demasiado grande, son 12.000 metros de construcción que hay aquí. Y aquí hay de todo incluido. Ustedes van a ver. ¿Qué utilidad se le estará dando a este Centro de Convenciones? Bueno, aquí hay todos los tipos de utilidades, docencia, aquí hay docencia, pero además hay un museo, que es también lo más importante, en el piso. Las provincias del país, las 32 provincias del país, en el museo, viendo las cosas principales, bajo aire acondicionado y bajo techo. De manera que un turista que viene rápido, como los que vienen por Maimón, que vamos a traer aquí, vendrán por horas. Entonces van a conocer el país andando ese museo, que lo van a andar en una hora, y van a conocer al país entero, sin sol y sin lluvia, y las obras principales. Luego está el Centro de Convenciones, porque ese era el concepto y objetivo principal. En el último piso, tenemos ahí cuatro salones para convenciones, incluyendo salones para 1.500 personas, patios exteriores para hacer actividades en el patio, además patios arriba, en azoteas. Este Centro de Convenciones y Cultural Dominicana contará en el primer nivel con una escuela de graduados de UTEZA. En el segundo nivel está la recepción, escuelas de arte, talleres creativos, sala de exposición temporal, patio dominicano, restaurante, una cafetería. También en el tercer nivel hay un museo de Centro de Convenciones y Cultural Dominicana. Ya en el cuarto nivel está el área de convenciones y eventos, que contará con más de tres salones. En el área exterior hay un globo terráqueo, un camino de la luz, una réplica de la Torre Eiffel, y una réplica de la Estatua de la Libertad. Es que este próximo lunes 23 será abierto al público general y será su día inaugural y se espera que el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, pues asista a esta actividad. Para ustedes y nosotros, José Fabián Junior. Hola, yo soy Tony Dandraves de Primer Impacto de Univisión y les invito a que continúen con ustedes y nosotros la mejor forma de decir buen provecho. ¡Qué bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!